RepSav Internacional te ofrece diplomado, gestión en igualas contables, dirigido a contadores, administradores, empresarios, comerciantes, estudiantes de término de las áreas de negocios, consultores y asesores. Este curso se impartirá desde el sábado 1 de agosto de 2 a 6 de la tarde en la Plaza de la Cultura de Bonao. Financiamiento disponible en Abonab. Contacto Hilario Plasencia. Teléfonos 809-228-7167 y 809-296-7001. ¡Inscríbete ya!